ese trabajo que ustedes van a ver ahora sobre el mayor general Adán Cáceres el jefe de la seguridad del presidente hizo porque dice que está a nombre de una entidad de la pastora Rosy entonces este trabajo es un escándalo no solamente por la gran cantidad de dinero que hay ahí sino porque por todo lo que todos los atropellos que se cometieron para desarrollar ese proyecto miren eso miren esa situación miren esa situación y vamos a ver cuando regresemos si alguien puede explicar eso la semana pasada presentamos el trabajo de investigación sobre los bienes de la pastora Rosy Guzmán como recordarán nunca vino a nuestra cita para la entrevista y por lo tanto muchas dudas se quedaron sin respuesta como nuestra investigación nos llevó hasta el amigo y posible feliz grés de la iglesia de Chalón de la pastora Rosy el mayor general Adán Cáceres no cualquier militar ya que es el director del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia que velan por la seguridad del mismísimo presidente y de su familia y entorno entre otras cosas la amistad es indudable como también que este proyecto de casas en las colinas del oeste en santo domingo oeste es de él aún cuando los títulos de los solares están a nombre de la pastora Rosy Guzmán y su compañía de bienes raíces el valor de los solares se estima en más de 40 millones de pesos y en la construcción de las casas cada una de ellas se puede estimar que cuesta un millón de dólares pedimos una entrevista con el mayor general por aquello de que cumplir con los requisitos del periodismo pero como comprenderán nunca será dada ninguna explicación del por qué la utilización de una testaferra para estos negocios entendiendo que el ocultamiento no vaticina una explicación ajustada a la ley el mayor general cáceres parece que tiene una amplia fortuna por todas las informaciones recibidas luego de nuestro reportaje según datos que nos suministraron esta gigantesca empresa avícola en monte plata le pertenece varias naves climatizadas para miles de gallinas ponedoras de huevos además de pollos esta inmensa granja está bajo la sombrilla de la asociación campesina madre tierra incorporada en 2014 una fundación sin fines de lucro dedicada al desarrollo de proyectos agropecuarios productivos y a fomentar la solidaridad entre los campesinos procurar firmas de financiamiento para los miembros de la cooperativa y asesorar en la producción cunícola por supuesto esta asociación está a nombre de la pastora rosy guzmán cuando uno trata de buscar esa asociación ni en los centros espiritistas se encuentran quizás esta fue la empresa que fue denunciada en varias oportunidades por políticos y campesinos que decían que estaban contaminando los ríos de la zona en junio del año pasado este titular reseña que se detenga la contaminación del río de sabana grande de boyá y gonzalo todo eso lo que mantiene esto es lleno de mosquitos plaga dicen en su denuncia que sabana grande de boyá y gonzalo el mayor general adán cáceres silvestre jefe de cuerpo de seguridad presidencial del presidente dalino medina está ocasionando daños medioambientales porque desde una finca se lanzan a los ríos heces fecales de su granja de cerdos y caballos el diputado por el PLD Ricardo Contreras abogó porque desde el ministerio de medio ambiente se le busca una solución al daño ocasionado supuestamente por este militar y su empresa cuyos desperdicios como la sangre y trozos de animales muertos van a parar al río se nos enferman mucho los niños le da raquiña tenemos otro caso como el de francisco cordero quien compró varios solares en santo domingo este en un proyecto llamado luz celeste a través del sea su idea era montar su negocio de retirada cuando regresar a eeuu pero un día cambió todo vine de retirada y a los pocos meses me encuentro con este problema me sacaron de la tierra unos militares yo le enseñé los papeles vieron que no que eso era orden de superiores fui al sea me entrevisté con el jurídico el jurídico inclusive vecino mío el licenciado rosa sánchez y él me dijo que eso fue una orden por arriba le dije no que es que no hay orden por arriba eso violando mi derecho sus cuatro mil metros fueron utilizados arbitrariamente por el sea y el mayor general adán cáceres para un supuesto complejo habitacional para militares es un proyecto que tienen ellos que se llama presencia dominicana lo están haciendo ya lo están terminando el proyecto de cuánto apartamento hay hay casa y apartamento y para quiénes son eso ellos dicen que para militares dicen ellos eso dicen ellos pero encargado ese proyecto es son ellos el general cáceres que está encargado es francisco demandó ante el tribunal constitucional por las violaciones de sus derechos donde le dieron ganancias de causa y mandaban al sea y al mayor general cáceres a reparar el daño no favoreció el tribunal constitucional que nos tenían que dar una una vente que dicen unas 30 una 30 de 5 mil pesos diarios ellos ellos nunca me lo pagaron usted demandó al sea y al mayor general cáceres a todo a todo el puse a todo porque inclusive estaba en comunicación con el abogado del puse los momentos vividos fueron amenazantes tuvo miedo e intimidación y siempre tuve amenazado inclusive yo yo me enferme y debajo de 60 libras logró el pago de alguna parte del valor de los terrenos pero por temor se fue de nuestro país esta construcción de varias casas duples llamadas presencia dominicana no se sabe exactamente para quienes van destinadas se venderán se regalarán porque el cuerpo de ayudantes de la presidencia se aboca a construir tiene facultad para eso bajo qué presupuesto se hacen del estado en qué partida está consignado en el presupuesto general de la nación lo que corresponde presupuestariamente a esa dependencia por más que buscamos no encontramos nada que no se respondieran nuestras interrogantes para conseguir estos terrenos se violaron todos los derechos de los primeros compradores el sea donó algo que ya no era de ellos además de que sea no puede donar si el poder ejecutivo no autoriza cosa que parece no sucedió aquí ya que en el juicio de amparo interpuesto por don francisco nunca los acusados presentaron dicho decreto sólo una simple petición del mayor general cáceres al sea de fecha del 2015 al director ejecutivo de esa institución josé domínguez peña donde se solicita una certificación de posesión y plano catastral a nombre del cuerpo de seguridad presidencial de unos terrenos con una extensión de 36.013 metros de la parcela 3a del distrito catastral 9 de san luis a los pocos días el sea remite la respuesta donde le faculta a tomar posesión de 20.045 metros cuadrados para la construcción de la urbanización presencia dominicana así se consumó todo bajo el amparo del poder sin ley estos documentos no hay seguridad que existieran antes y que se cree pudieron ser preparados como un bajadero ante la justicia que explicaría cómo estos terrenos llegaron a manos de esa institución militar el uso de poder totalmente, totalmente, totalmente la pastora Rosy Guzmán ha servido a los intereses de estos personajes con múltiples compañías que ahora podemos pensar sirven de tapadera a los negocios de un militar poderoso aquí algunas de esas empresas encontradas Inverosa creada en 2012 Carat Sala de Belleza en 2014 Hacienda Kelman en 2017 Construcción RMG octubre 20 Merjo Comercial 2017 Liga Deportiva Megatín MT Mayo 2013 Octumos enero 2017 y por supuesto la iglesia Chalón Tierra de Paz en el 2014 Otra compañía Leo Llaves en el 2011 Este es un expediente interesante para las nuevas autoridades ¿No creen? Vamos a ver qué explicación le da la pastora Rosy qué explicación le da Adán Cáceres a eso, el general qué explicación le da el presidente Danilo Medina porque no me va a decir Danilo Medina que él no sabía que el mayor general Adán Cáceres estaba haciendo eso no me va a decir que no porque si un presidente no sabe las inversiones que está haciendo el jefe de su cuerpo de ayudantes cuando tiene el DNI tiene todos los órganos de inteligencia de todas las instituciones policiales y militares o sea, ajá él no sabía nada entonces esa es una explicación que este pueblo espera y obviamente se considera que esa debe ser una de las primeras investigaciones que debe hacer un nuevo gobierno porque eso si eso se queda así si eso se queda así si no se aclara yo no estoy diciendo que eso sea ilícito ahora, ¿por qué está a nombre de la pastora? ¿por qué le quitaron a ese hombre que había comprado esa tierra parte de esa tierra? ¿por qué se la arrancaron? ¿por qué eso no está a nombre del verdadero dueño? ¿por qué usan a una supuesta entidad prácticamente campesina para escudarse sobre eso? esperamos que esas cosas se aclaren vamos a la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!